Noticias, los vecinos del Camino La Jovita, agradecidos por la conexión de agua realizada por la Intendencia de Artigas. Solo quienes no cuentan con los servicios esenciales saben lo que es. El agua es esencial para la vida, manifestó Miriam Alves, vecina del Camino La Jovita. Casi tres años, Rosario, ahora sí tenemos el agua. Todos los vecinos, ahora falta solo poner los contadores, ya van a venir ya. En un momento difícil de verano, con temperaturas muy elevadas. Sí, muy elevadas. Y bueno, agradecemos a eso, la ayuda de ustedes también que nos habían entrevistado. Y a la Valentina, a todos los que nos ayudaron con las maquinarias, todo. El canal para colocar el agua fue hecho por la Intendencia, ¿no? Sí, por la Intendencia, sí. Y ella también ayudó mucho con... Habló allá en Ose también, a veces nos ayudaba por el agua que precisábamos. Y bueno, gracias a todos. Contenta, me imagino. Sí. Ahora, disfrutar cosas que... De repente habíamos hablado fuera del micrófono. Solamente los que no tienen este servicio saben la necesidad que es, ¿no? Ah, sí, te parece. El esencial de la vida, ¿no? El agua. Usted tiene niños pequeños también. Sí, pero nietos. ¿Nietos? Nietos y nietos, sí. Bueno, ahora se podrá poner una piscina y aprovechar... Sí, te parece. Bueno, muchas gracias por la atención de ustedes y gracias a todos los que dieron la mano por tener el agua hoy.